Ayer, pescadores de la embarcación de la Flota Mayor Mariana reportaron el lamentable fallecimiento de uno de sus compañeros, el pescador Florencio Sul Medina, de 60 años de edad. Según comentarios de los hombres de mar, el hoy oxiso sufrió una caída en la cubierta de la embarcación, lo cual ocasionó serios golpes mientras aún estaban en alta mar. La embarcación punta retornó al puerto de Yucalpetén, donde familiares ya esperaban el cuerpo. También acudieron al sitio la policía y la fiscalía para los procedimientos correspondientes. Según los pescadores, Sul Medina no falleció de forma inmediata por los golpes de la caída, sino que al caer se reincorporó sin darle mucha importancia a su dolor. Sin embargo, al final de la jornada comenzó a mostrar síntomas de mayor dolor e inclusive escupió sangre. Aunque sus compañeros intentaron atenderlo, poco después falleció, por lo que piensan sufrió heridas internas. Con imágenes e información de David Correa, Noti Visión. Gracias. 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 Gracias.